Como viene pasando en las últimas semanas, el foco de la corrupción continúa saltando entre Valencia y Madrid. Como recordaréis, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba el pasado viernes la investigación, término antes conocido como imputación, del expresidente de la comunidad, Ignacio González, de su mujer, Lourdes Cavero, y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por el caso del ático de lujo que González tiene en Estepona. Hoy mismo el diario El País informaba de que la jueza que instruye el caso trata de determinar si Ignacio González recibió una comisión de dos millones de euros por uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la trama Gürtel, la recalificación de unos terrenos en el municipio madrileño de Arganda del Rey a favor de la constructora Martín Safadesa, presidida por el empresario Fernando Martín, que también fue presidente del Real Madrid. Gran parte de estos dos millones de euros, presuntamente, fue utilizada por González para adquirir ese ático de lujo de Estepona. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol, 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 gol. Enrique Cerezo, a punto de ser imputado y Fernando Martí... Miren, queridos amigos, está claro que esta temporada, al derbi de la corrupción, también lo va a ganar.